Y hoy resulta que algunos imberbes... Busco hacer lo correcto y en especial en estos momentos colaborar con todo mi esfuerzo, con todo mi empeño, con todo lo que pueda sumar y acompañar a la Presidenta de la Nación porque es justo que sea así y con el mayor respeto de lo institucional y desde lo personal porque este gobierno tiene que terminar lo mejor posible para que después la dinámica de la democracia pueda seguir proyectando a Argentina hacia un mejor futuro. No, no, yo creo que el kirchnerismo ya es un ciclo concluido como proyecto político. No existe más, a partir del fallecimiento de Néstor Kirchner, no existe más como proyecto político. Creo que hoy hay una Presidenta que no conduce el peronismo y que tiene como tarea fundamental es tratar de entregar el poder de la mejor manera posible. Y el peronismo a su vez tenemos que generar un nuevo liderazgo, digamos, para bien... ¿Se equivocó políticamente al haber elegido aliarse con Francisco de Narváez para las elecciones de la provincia de Buenos Aires a la vista de los resultados? No, nosotros teníamos un espacio político, el partido que hemos creado. El peronismo lo que tiene, y esto lo decía John William Cook muy bien, el peronismo lo que tiene es que tiene dentro de sí las contradicciones de la sociedad. Voten a los gremios, a los trabajadores y tienen a los empresarios. Entonces las propias contradicciones se resuelven en el peronismo. Por eso el peronismo tiene esa vigencia. Lo que sí, el peronismo tenemos que democratizarnos. La última vez que votamos los peronistas para construir un liderazgo fue en el año 88 entre Menem y Cafiero. Nunca más votamos. Después a los otros presidentes los pusieron. A Dualde lo pusimos nosotros, el Congreso, a Kirchner lo puso Dualde, a Cristina la puso Kirchner. Digamos, los peronistas desde el año 88 que no votamos. Nosotros tenemos que reconstruir un liderazgo en la Argentina y en el peronismo. La única manera es que pongamos las reglas de juego claras y que votemos. Hoy, hace un ratito. Georgi, por la ministra de producción de Ola Georgi, comparó a Argentina con Estados Unidos. Ayer Cristina con Canadá. El gobierno ocupa la mitad del tiempo en hacer cagadas y la otra mitad en hacer boludeces. En hablar boludeces. Yo elijo la ironía y el humor. Pero realmente cree que el gobierno está cometiendo error tras error. No tengo duda de eso. Si el gobierno insiste con mantener una política económica que a todas luces está generando inflación, está erosionando la vida de los ciudadanos, está postergando a las provincias argentinas, estamos perdiendo puestos de trabajo muy serios. Las economías regionales están colapsadas. Las industrias nuestras siguen subsidiando a la industria automotriz, por ejemplo. ¿Por qué la subsidia? Porque al tener la industria automotriz el 70% de sus componentes importados a un dólar barato, no tiene los costos en su proceso productivo. Y que ahora la va a liderar. Es una reunión que ahora Scioli va a liderar. Scioli está apostando, usted dice, a la gobernabilidad. Cuando él dice, espero que termine lo mejor posible, se está jugando para que este gobierno termine bien en el 2015. Sí, a todos los peronistas. Y él sea el candidato en el 2015. Yo creo que todos los peronistas queremos eso. Y creo que Scioli expresa, y valoramos lo que hace Scioli. Más allá de la crítica que tengo yo, yo quiero que el gobierno termine bien. Y valoramos que Scioli se haya puesto el gobierno al hombro. Y eso muestra una jerarquía de líderes, digamos. Está liderando una situación difícil, con un gobierno difícil. Es decir, no lo ven como timorato, no lo ven que se quedó en el medio del río, no lo ven a Scioli diciendo, estuvo indeciso, antes se ha humillado y ahora se quedó con el 15. Claro, la más fácil de Daniel era juntarse con Sergio y voltearlo al gobierno. Y tenía razones para hacerlo. ¿Voltearlo qué significa? ¿Ganarle en una elección muy fuerte? Claro, si se juntaba Scioli con Massa, se cae el gobierno. Desde el punto de vista electoral. No, 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 se cae el gobierno, se cae el gobierno, digamos. Renuncia a la presidenta. ¿Por qué? Y por un desastre electoral, por una catástrofe electoral. No hay gobierno que soporte una catástrofe electoral. Entonces Scioli eligió el otro camino. Dijo, soy presidente del partido gobernante, tengo responsabilidad institucional y voy a ayudar a que el gobierno llegue bien. Y además al país no le va bien cuando se caen los presidentes. Entonces voy a ayudar a que el país llegue. Y ahora, Cristina tiene que cambiar, tiene que cambiar el gabinete, tiene que poner un jefe de gabinete que se reúna con los líderes del Congreso, tiene que nombrar un... ¿Un gobernador podría ser? Pues cualquiera, pero poner un jefe de gabinete que no un secretario privado, como es ahora, sino poner un jefe de gabinete que tenga envergadura para sentarse con los líderes del Congreso y armar una agenda parlamentaria. Tiene que nombrar un ministro de Economía para hacer un plan económico y presentar un plan económico. Tiene que... El ministro del Interior se tiene que sentar con los gobernadores de las provincias de Argentina a reformular un nuevo pacto federal. No puede ser que la nación se quede con el 80% de los recursos y distribuya solo el 20% en las provincias. Así le fue ahora en octubre. Tiene que devaluar, Maxi. Tiene que devaluar. Devaluó Brasil a este ritmo de inflación. Nosotros hemos perdido competitividad. Nosotros hemos perdido... Ahora, devaluar en este contexto no sirve de nada. Está devaluando. Con esta inflación más vale. Está devaluando. Ahora, aunque lleve más rápido el dólar para arriba, el dólar va a estar, como dijo Moreno, a fin de año en 6, después va a estar un poco más arriba del oficial y demás. Sí, pero es el ritmo inflacionario. Por eso digo, es que necesitas... Digamos, ¿qué es lo primero? ¿El huevo o la gallina? Tenés que dejar de emitir. Tenés que levantar el cepo. Porque necesitas... Ahora es imposible. Es que la única manera de levantar el cepo es ponerlo... Es sincerar el tipo de cambio. La única manera de que vos puedas levantar el cepo, liberar el comercio exterior, volver a sentarse con Brasil, que es nuestro principal socio, promover e inyectar actividad económica a la economía regional es sincerar el tipo de cambio. Lo tenés que sincerar y sentarte y armar un plan económico. Tienes que ir a la CGT, hermano. Tienes que visitarlo a Moyano. Cristina tiene que ir y sentarse con Moyano. No, 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 no con la CGT. No, no. Sentarse con Moyano y decir, hermano, ayúdame a terminar con la puja de ingreso. Pero eso que fue ayer. Ayer fueron los mismos que aplaudidores de la Casa de Gobierno se fueron a Río Gallego. Entonces, no estuvo el campo, no estuvo el agro, no estuvieron las economías regionales. Lo de ayer es puro aplauso, pero no hubo ninguna decisión concreta. Lo dijo por debajo de la mesa, hay inflación, reconoció que hay inflación. Y entonces, ¿qué hace con el INDEC? Vos fíjate, la Presidenta, te digo, perdió La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan. ¿Sabés por qué? Porque este 26 de agosto se cumplen 40 años de la promoción industrial que nos dio Perón a estas cuatro provincias. Cristina sigue subsidiando el contrabando de Tierra del Fuego y nos quitó la promoción industrial y se están yendo las fábricas. El 11 de agosto fue la resultante de errores y del desconocimiento de lo que pasa en la Argentina. Lo que sí creo es que la Presidenta está con un problema psicológico, no quiero decir psiquiátrico, ¿no? grave porque, bueno, te ve los cambios permanentemente, las cosas que dice, los tweets que permanentemente está ensayando y cada día nos hacen quedar mal. Pero evidentemente está atravesando un proceso de desequilibrio o de falta de inteligencia emocional. Y muchas veces se comentaba de ella eso, ¿no? El comentario, mirá cómo está, se abrojaron los tornillos, se abrojaron los tornillos. Estas son declaraciones del expresidente Eduardo Dualde sobre la Presidenta. Yo creo que se han recorrido caminos. Dualde es un hombre grande, importante en la vida del país, ha sido presidente. Así que uno no puede estar saliéndole al cruz a lo que dice Dualde. Pero yo creo que se está tocando fondo. Lo que sí creo es que ella estaba creída, me imagino yo, por todos los que la rodeaban, que no le hacían ver la realidad que se vio el 11 de agosto. Y ella estaba creída de que todo lo que estaba haciendo la gente estaba de acuerdo. Entonces, esto fue lo que hizo. Por eso que a veces, mire, cuando se toca en soberbia, quien tiene poder y es soberbio, cuando tiene el poder, se lleva a todo el mundo por delante, cuando pierde el poder se arrastra. Entonces, no es ni una cosa ni la otra. Quien tiene que conducir los destinos del país, tiene que tener un equilibrio. Cuando tiene el poder, saber que ese poder no puede llevarse por delante de nadie. Y cuando va perdiendo el poder, tampoco transformarse, irse al otro extremo. Esto es lo que me parece a mí que no ha tenido el suficiente equilibrio para darse cuenta de ese tipo de... Por eso ahora, da apuradamente esto, en dos oportunidades, yo diría en tres oportunidades. Porque primero anuncia que no se va a descontar del aguinaldo. O que, mejor dicho, va a devolver lo que se descontó del aguinaldo. Después anuncia un porcentaje, después anuncia otro. Eso uno se da cuenta de la improvisación total y la falta de un equilibrio en todo este tipo de cosas. Y esto es lo que me parece a mí que tiene que tener un... También se puede reconocer que reacciona frente a lo que cantan las urnas. Bueno, por eso, la falta de equilibrio. No darse cuenta antes y después hacer todo lo contrario. Esa es una falta de equilibrio. O sea, si Massa se hubiese lanzado públicamente antes, ustedes hubieran estado... No, pero además nosotros no renegamos de la responsabilidad que asumimos. Seríamos injustos, ingratos, si lo hubieras. Nosotros creíamos que teníamos prácticamente el tercer puesto, alrededor del 15, 16%. Bueno, eso no fue así. ¿Tenía razón Facundo? Apareció Massa. Y tenía razón algunos también, otros también. Si algunos han dicho, como ya no se va de Narváez, parece que no. El día de mañana seguramente vamos a estar sentados, como lo estuvimos antes, vamos a estar sentados después del 27 de octubre. Mucha diferencia... Porque el peronismo es así. Hay mucho... Vos como jefe de familia, ves que la inflación, cuando sale el 0,8 fijo todos los meses... No voy a... Digo, la cuestión, no voy a dar una cifra de cuánto es. Ahora está claro que lo que mide el INDEC es una parcialidad y tiene una mirada parcial respecto al resultado del movimiento de los precios. Cuando vos discutís el tema de la inflación, están discutiendo un conjunto de precios distintos, algunos de los cuales están y no se mueven de hace mucho tiempo. ¿Cuál es la cifra exacta del movimiento de precios? No lo sé. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. ¿Con qué es ese psicólogo? Y bueno, está claro que lo que la Presidenta definió como los titulares, porque está claro que en la Ciudad de Buenos Aires nos consta a nosotros que algunos les dijeron, vos no te presentés, porque si te presentás vos se divide el voto de la oposición los titulares. ¿Y quiénes son los titulares? Los que concentran el capital, los que decidieron siempre en la Argentina que no es el poder político. El círculo rojo, el mismo que ahora Cristina lo llamó los titulares. No voy a discutir con los suplentes, dijo Cristina, con los titulares, que son la base social capitalista con la que ella gobernó los bancos, la unión industrial, etcétera, que de pronto han saltado de vereda. Me parece que estos tienen lógicas empresariales, porque efectivamente a Macri le dicen si se tiene que presentar, si le conviene, y si no se tiene que presentar, no se presenta. Ya vimos, en la elección del 2011 como perdía Macri le dijeron, no, no te conviene competir. Un partido político no hace esas cosas, un partido político representa, no hace lo que le conviene. Uno puede estar cercano a ámbitos donde va a haber lobby o va a haber intentos de acercamiento, pero el dirigente que escuche la demanda del vecino de seguridad, el primer mostrador que es la municipalidad, la inflación, el que resuelva esos problemas, el que sabe escuchar eso, no tiene ningún problema. Es decir, ahí es donde, como dice tú, me decís, tienen que escuchar ahí, no a los de arriba. Nada más, el que sabe escuchar eso tiene el camino allanado. ¿A quién se refería cuando hablo del círculo rojo? Bueno, nosotros hablamos dentro del PRO del círculo rojo hace una década, no ahora, desde hace años que hablamos de eso y hablamos del círculo rojo en términos de esa minoría en un país que está sumamente politizada, que no sé cuántas decenas de miles de personas son, pero son esos que... El ciudadano que mayor información y formación política tiene eso. que son los que leen en el diario todos los días, que ven los programas políticos como este, que son una minoría de la persona, enorme minoría. Una intensa minoría. Una intensa minoría. Entonces digo, esa minoría es la que siempre está interactuando con nosotros y te van por la calle y te dicen, por favor, únanse, únanse, pongámonos límite a esta prepotencia, hay que pararlos, hay que defender nuestras libertades, todo lo que hemos hecho desde la Ciudad de Buenos Aires, esa gente, pero la verdad que todo ese comentario no sé a qué viene. ¿Está arrepentido de haber hecho un acuerdo o de haber puesto gente de su partido en las listas del masismo en la provincia de Buenos Aires? Si hoy tuviesen que tomar la decisión nuevamente, ¿no lo haría? Haría lo mismo. Porque lo que buscamos era, lo que estamos logrando, un voto útil en función de poner un límite al kirchnerismo duro en su prepotencia y autoritarismo. Yo no dije ni que era hasta el 27 de octubre ni dije que era de por vida. Lo que solamente dije y aparte fue el único que lo dije porque la rareza del otro lado es que no dicen lo que es obvio, ¿no? Si tenemos tantas decenas de candidatos en el interior de la provincia más tres diputados nacionales y varios candidatos a legisladores provinciales es que tenemos un acuerdo. Cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles, no me equivoqué ni en la apreciación de los días que venían ni en la caridad de la organización sindical que a través de 20 años pese a estos estúpidos que gritan ¡Gracias!